Yo solo no quiero a nadie que se fallece. A que estaban para el coro con sus maridos, a que hasta tenían inherencia en lo que el pastor daba en el sermón, lo que decía, lo que hacían, todo ese tipo de cositas, ¿no? Esas comunidades a las cuales parecerá que es pueblo quieto, nada pasa, ¿no? Pero en un día, un día todo cambia y hay un asesinato. Y amigos, eso es lo que gira esta historia, ¿no? Es una historia que vamos a ver en HBO, en este momento vamos en el quinto episodio, faltan dos. Y bueno, ya empezó a lo fuerte, ¿no? Me gusta, me gusta en general esta historia por todo lo que genera después, ¿no? El que podemos platicarla en casa, el que podemos debatir. Yo llegué a esta serie gracias a mi mujer porque le gustan este tipo de casos y la verdad, amigos, me gustó muchísimo. He de confesarles que los primeros tres episodios son un tanto lentos, pero bueno, se van tendiendo después ya a partir del final del tercero, ¿por qué, no? Nos quieren explicar básicamente cómo se da una infidelidad en este pueblito. Tenemos a dos parejas, una que es una pareja que se llama Pat Montgomery y su esposa Candy Montgomery, esta última, interpretada por Elizabeth Olsen. Y la otra es una pareja que se llama Betty Gore y su esposo Albor. Ojo, amigos, de verdad, hay cosas muy interesantes en estos nombres, ¿no? Por momentos he de también confesarles que sentía, siento ya la interpretación de Elizabeth Olsen, ¿por qué? Muy parecida a lo que interpretó como la Brujita Escarlata en WandaVision. De hecho, no podía jacarme de la mente que de repente dije, ¿estoy en WandaVision o quién, no? ¿Por qué? Porque justamente también es una esposa, una mujer en un suburbio, en un lugar chiquito, y en Wanda justamente veíamos eso, ¿no? No quiero meterle muchísimo a hablar acerca de lo que pasa en Marvel, pero hay cosas, sobre todo cuando pierde la razón y se pone a editar, ya lo van a ver. Me recordó muchísimo, muchísimo las escenas que llegamos a ver en WandaVision. Pero eso se los dejo a ustedes, a los que conocen este tipo de series, y me lo dejen en sus comentarios también si sintieron lo mismo. Creo que Elizabeth Olsen se está encasillando un poquito en este tipo de papeles. Pero bueno, lo demás, lo demás en general me ha gustado muchísimo. Tiene sus detalles la serie, obviamente, a pesar de que está en HBO, hay cositas que no me agradan, como ciertas tomas en las cuales van a los autos, y se nota que realmente todo está sobrepuesto, que no van realmente manejando, que las tomas ya después en grande, pues todo eso cambia, se ven los carros llegar. Pero la realidad es que por dentro, las pláticas y eso, pues no se siente real, ¿no? O sea, se ve de verdad muchísimo el efecto de que ponen con pantallas al lado para que uno crea que van en la carretera o lo que sea. Después, de verdad, les recomiendo muchísimo que la vean con calma, que la vean con tiempo. Lo que les decía, por ejemplo, los apellidos, llama la atención porque la pareja Al Gore y Betty Gore, pues hace alusión muchísimo al tema del ogore por cómo se da el asesinato. No les quiero realmente spoiler quién asesina a quién, pero ojo, amigos, sucede un viernes 13, sucede que se dan 13 horas para que se encuentre el cuerpo de la persona asesinada. Ahora, insisto, el apellido Gore, que tiene que ver con el Gore, es un asesinato muy, muy agresivo. Así que póngale mucha atención también a ese tipo de cosas. En general, en la serie de HBO, Elizabeth Olsen se lleva todo. Los demás actores están como que les falta algo para dar lo mejor. Si acaso, de repente, tenemos a Kristen Ritter, que interpreta a la mejor amiga de Kanye. Y, bueno, también el abogado, la persona que defiende, no les quiero decir a quién, pero bueno, tal vez ya se lo han espoileado a ver los trailers o ya se están espoileando ahorita buscando el caso en internet. Pero bueno, el abogado defensor de la persona que asesina, pues, ojo, también es una persona que se lleva a reflectores porque se da odiar de lo bien que lo hace. A mí, personalmente, me molesta muchísimo el veredicto final después del asesinato. Me molesta muchísimo cómo pueden mover los hilos de la ley a su antojo a abogados con un gran intelecto, pero un intelecto que creo, para mí, para el mal. Por otro lado, les quiero también recomendar que vean la serie que se llama Candy. Esta es en Star Plus, que, curiosamente, esa se estrenó el año pasado y, personalmente, me está gustando más. Bueno, me gustó mucho porque ya la acabamos de ver. Me gustó muchísimo más que la serie de HBO. Quiero que las comparen, comparen las actuaciones. En la serie de Star Plus tenemos a Jessica Biel, que siento, da un poco más de sí en su interpretación como Candy. Tenemos a Melanie Linsky, esta actriz que conocimos en toda la Half Men, como Ross, la mujer que estaba locamente enamorada de Charlie, que interpreta acá a Betty Gore, esta mujer que nos la dan a entender en las dos series que era una mujer dependiente de su marido, que necesitaba estar pegado a él como koala, pero, a su vez, tiene cierta, bueno, eso ya de entrada tiene cierta como locura, pero en la serie de Star Plus todavía le meten esa locura con el verla como una mujer solitaria, que ni siquiera puede tener amigas, que no puede tener amigos, solamente quiere estar con su esposo. Es más, amigos, le llega a hablar al trabajo, al jefe de su esposo, para pedirle que no lo ponga a trabajar en fines de semana, que no lo mande fuera de la ciudad porque lo necesita a su lado. O sea, miren ese nivel de locura. También, perdón, por otro lado, también vemos a la serie de Star Plus que las actuaciones de los demás personajes, de los secundarios en general, son muy buenas. Realmente uno empieza a empatizar con cada uno y trata de ponerse en el lugar del papel de cada de estas personas que sufrieron, de verdad, muchísimo, ¿no? Y el personaje del policía, del investigador, es interpretado por Justin Timberlake, lo cual le da un plus. A mí me encantó y de verdad resalta al mismo personaje que interpretan en la serie de HBO, ¿no? El actor ni siquiera recuerdo quién es en HBO. Amigos, sé que el video inició hablando de la serie de HBO porque es como llegué a este caso, ¿no? A este caso de la vida real. Pero, personalmente, sí quiero acabar la serie de HBO, pero a mí, bueno, si se puede decir a más este tipo de cosas, me gustó muchísimo más lo que vi en Star Plus. Es más rápido, se siente más orgánico, se siente que fluyen mejor las actuaciones, se creen más. En verdad, no pasamos tres, cuatro episodios en cuanto nos expliquen cómo es la infidelidad, qué pasa de la infidelidad, sino que acabamos directamente al asesinato y de ahí ya desarrollar cómo se llegó al asesinato, ¿no? No, caso contrario en HBO. Me gustó más esa manera de llevar las cosas. Amigos, es un caso realmente espantoso. Quiero que, por favor, me dejen esos comentarios que opinan al respecto. ¿Qué opinan del veredicto? Si está bien lo que sucede, ¿no? Si está bien cómo el jurado interpreta las pruebas y resuelve como resuelve. No les quiero contar más porque de verdad quiero que lo vean. Quiero que comparan las dos series y me digan, de verdad, en sus comentarios qué opinan al respecto. No me gusta ni siquiera cómo utilizan el tema de un psicólogo para poder dar más pruebas de algo que no va. O sea, básicamente, quieren decir que el asesinato se dio no por maldad, sino porque en ese momento algo se desconectó en la persona y hubo una locura y una defensa propia. Amigos, eso es lo que gira en torno a este caso tan espeluznante. ¿Por qué? Porque se da en un lugar, insisto, donde todo el mundo pareciera vivir felices y tranquilos y que de repente se dé una muerte de esta manera fue de verdad sumamente difícil. Me imagino que en los ochentas todavía más, ¿no? Actualmente a mí me impactó, pero para ese entonces, como éramos, bueno, como eran mejores las sociedades, me imagino que fue todavía más fuerte el darse cuenta que no, que tu vecino puede tener una cara, pero dentro de ello puede realmente existir una persona con un problemita mental. En fin, pásense mis demás videos, dejen su comentario en cada uno, compartan. Estamos creciendo muchísimo, amigos, así que sigamos duro. A todos los que han estado desde el principio, gracias. A los que han llegado igualmente, muchas gracias. Y que sigan llegando, amigos. Hay que compartir para que más gente conozca el canal. Recuerden pasarse por mis demás redes sociales, además de estar pendientes para todos los vivos debates que se vienen, porque se vienen cosas, cosas grandes. Ya saben, quiquen con el grandioso Alejo y regresar Fefo Fantásticos con el regreso Fefo, Beto y Power. Fuerte abrazo a todos, a mi capitana, a mi pequeño Hulk, y nos vemos ya en el próximo video. ¡Adiós!